Qué difícil es cerrar la puerta Se me hace un nudo el no poder volver Aprendí a llevar mis problemas Fingí que estoy bien, que no me haces falta aquí Pero ya no me quiero mentir Me costará bailar junto a alguien más Que ya no te pueda llamar Parece mentira que ni por tu puerta no pueda pasar Pero aprendí Los buenos momentos se van Ya nadie nos quitará Todos esos besos Y un solo recuerdo De eso que tenía contigo No puedo parar La cual no está por tú A cómo olvidarte A te lo confieso No la borré A cuánto lo siento Y sé que tú también Yo te quise dejar Con tres copas de más Sé que no lo logré Me cansé de intentar Y no Que tú no me creas O mejor yo te voy a desear Me puse de primera Y yo te quiero Y yo te quiero hasta el final Me costará Bailar junto a alguien más Que ya no te pueda llamar Que ya no te pueda llamar Parece mentira Que ni por tu puerta yo pueda pasar Pero aprendí Que los buenos momentos se van Ya nadie nos quitará Todos esos besos Y un solo recuerdo De eso que tenía contigo De eso que tenía contigo